Pero la toma de un colegio, ¿cómo lo resuelven ustedes? Yo creo que tú tendrías que... Perdona, ¿cómo resuelvo la toma de un colegio? La toma de un colegio con una palabra muy sencilla. Diálogo con diálogo. ¿Qué? El presidente... No voy a contar nada. Perdona, el alcalde de Providencia no dialogó nunca con los alumnos. Yo lo que estoy diciendo es diálogo. Y eso ya es un estilo diferente al de acá.